luzcas creations rosa peonia hola creadores sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal bueno miren lo que tenemos para hoy esta espectacular rosa peonia yo sé que les va a encantar creadores bueno así que espero que disfruten de este tutorial y los dejo con los moldes vamos los creadores entonces qué vamos a hacer vamos a cambiar aquí solamente el papel que usamos vamos a utilizar papel cuadriculado va a ser muchísimo más fácil para ustedes qué vamos a hacer vamos a tomar nuestra hoja cuadriculada y vamos a tomar una línea recta para el molde grande yo voy a tomar mi regla desde el cero como se los he marcado aquí hacia abajo y voy a marcar la parte vertical hasta el 10.2 centímetros en el segundo es hasta 9.5 entonces hago lo mismo tomo del 0 a 9.5 y del pequeño es del 0 al 8.2 quería mostrárselos así para que sepan que el molde las medidas verticales son las mismas porque porque qué vamos a hacer aquí para que ustedes les quedara más fácil yo quise hacerlo de esta forma por lo menos en la parte vertical para que dividamos en puntos cada uno donde van las líneas así entonces si yo lo mido del 0 al 10.2 pues obviamente que es muy fácil porque yo ya sé que las divisiones son estas las divisiones van a ser estas todos los vamos a hacer iguales los tres hay una pequeña diferencia por ejemplo en el grande como ustedes ven que este molde acuérdense que hacemos medio molde para después sacar el molde entero entonces ustedes saben que está esta entrada que vemos aquí creadores pues como hay esa entrada este grande tiene todos los punticos marcados pero aquí va a haber una medida que es desde donde yo voy a tomar esa rayita que va a ser si ustedes pueden ver todos los puntos están marcados pero este está fuera de línea el segundo que va a pasar en el mediano va a pasar exactamente lo mismo la segunda yo marco todos los puntos en cada una de las líneas pero la segunda también precisamente por esa entradita va a ser la única medida diferente estos dos tienen las mismas medidas solo que uno es más corto que el otro y va a pasar lo mismo con este último con el tercero aquí sólo la diferencia va a ser también el segundo que es creo que un milímetro menos que estos dos bueno cuando ya tenemos las verticales listas vamos a tomar nuestras horizontales ya saben que para tomar nuestras medidas horizontales de cada uno de nuestros moldes vamos a tomar como referencia a la vertical y nos vamos a ir hacia acá que tiene este diferente solo que cada uno de ellos su primera medida vertical no va a ser una sino dos en el grande por ejemplo 0 6 2 2 porque porque si ustedes pueden observar partimos desde aquí y hay uno y dos puntos así que espero que la explicación haya sido de ayuda las creadores entonces aquí les dejo las medidas de nuestros pétalos que no tienen nada más que hacer lo que se pueden observar las medidas de nuestros pétalos listas y se pueden observar los que a la gente se puede observar a las dimensiones de los pétalos que hay las tres o las que lo hacen las que el tercero aquí y se puede observar esto que tiene que la diferencia de los pétalos que se puede observar bueno y esta es una forma muy fácil y sencilla de sacar nuestro círculo yo voy a tener un círculo que va a ser de 7.5 entonces que vamos a hacer aquí, centímetros vamos a tomar una línea vertical de 7.5 y una horizontal, claro a la mitad de 7.5 voy a tomar mi compás, lo voy a acomodar bien y voy a sacar mi círculo ya que hemos sacado todos nuestros moldes, vamos a tomar el molde pequeño y lo que vamos a hacer es buscar, colocarlo para sacar el patrón de este que vamos a hacer, vamos a colocar 1, 2 y 3 entonces de esa forma yo saco este molde que ven aquí voy a colocar al lado de este pegado, el siguiente si ven que me va a quedar como un triangulito y después voy a hacer lo mismo con este entonces miren ahí ya saqué mi molde para mi molde de 6 creadores nuevamente nuestro pétalo y lo acomodo 1 al lado del otro 2, 3, 4 aquí pongo el siguiente 5 y por último obviamente el 6 y así es como saco mi molde de 6 nos pasamos a la cartulina que vamos a usar entonces aquí miren, para el grande voy a necesitar 10 pétalos para este mediano voy a necesitar 8 pétalos y obviamente mi centro de 3 y de 6 y mi ruedita bueno, entonces que vamos a hacer aquí de estas 10 grandes vamos a tomar 5 5 les voy a hacer un pequeño corte aquí y las otras las dejo así ¿qué hago aquí? por lo general siempre busco hacer 5 y 3 o sea 5 de un color y 3 del otro por lo general siempre las hago las 5 del mismo color que hice la grande y las 3 del color que va a ser mi centro en este caso quise añadirle una combinación o sea hacerla de 3 colores ya no de 2 sino de 3 estas 8 vamos a hacerles a todas el corte en el medio bueno, ahora vamos a darle forma a nuestros pétalos ¿qué podemos hacer con esta preciosa rosa? tenemos dos opciones una, no le vamos a dar forma a los pétalos las vamos a dejar así para que nos de esta forma miren si ustedes pueden observar los 10 pétalos están sin forma y los de aquí los únicos que les hemos dado forma son a los del centro o les podemos dar un poquito de forma para que nos quede así tenemos las dos opciones si ustedes pueden observar estos están un poquito como encocaditos igual los de abajo igual estos de aquí entonces si los queremos hacer encocaditos sencillamente vamos a tomar el pétalo y suavemente vamos a hacerle un pequeño volteadito aquí para que nos queden así eso es todo lo que tienen que hacer con todos los pétalos las que vamos a hacer ustedes y yo no voy a enroscar sino las del medio para que vean lo fácil sencilla y hermosa que es esta flor y hacemos lo que hemos hecho con otras vamos a ponerle en este caso al borde un poquitito y vamos solamente a levantar un poquito y a juntar que quede medio levantado aquí ya tengo los 5 con el corte que ya los uní y estos otros 5 que como ustedes recordarán no tienen corte de los 8 pequeños todos los 8 les vamos a hacer un corte y vamos a unirlos de igual manera bueno este centro los dos los vamos a trabajar igual voy a hacerle primero dobles a este de 3 y en esta parte de aquí un lado para adentro y el otro así para que me quede así en cocadito entonces y es igual me ayudo un poquito como siempre les digo con mis dedos yo lo que voy a hacer es que voy a tomar mi hueso de doblez y le voy a dar la forma hacia adentro hacia adentro que es lo que necesitamos y hacia adentro voy a ayudarme un poquito también con las manos para que me dé esa formita en cocadita si pueden dejarlo así o a mi por ejemplo me gusta hacerle un poquitito de doblez en estas puntas como para que quede un poquito más agachadito lo pueden hacer con un palito o con el huesito de doblez como yo lo estoy haciendo bueno entonces seguimos con este exactamente lo mismo ayudamos con doblez aquí vamos a hacer lo mismo vamos a enroscar hacia adentro un poquito eso es como para darle movimiento o flexibilidad a nuestra cartulina vuelvo y repito el mismo proceso que con este lo van a coger de esta parte de acá y hacia adentro y así vamos a hacer con todos y cada uno y nos ayudamos con nuestras manos ok también le pueden hacer los doblecitos aquí si quieren así es como nos van a quedar nos va a quedar nuestro centro vamos a tomar nuestro círculo y vamos a tomar nuestros 10 pétalos grandes vamos a empezar con los que les hicimos el corte silicona en toda la orilla y vamos a empezar a darle la vuelta pegándole en el círculo sobre la orilla sobre la orilla si ustedes pueden observar pueden mirar que ese pétalo me queda abierto hacia abajo no me queda hacia arriba hacia abajo y así alrededor hasta pegar nuestros 5 pétalos bueno ya tenemos nuestros primeros 5 pétalos pueden observar creadores que los pegué en la orilla tratando de conservar siempre alrededor la misma altura bueno entonces con nuestros otros siguientes 5 pétalos vamos a hacerlo pero en la parte de atrás entonces voy a colocar como siempre entre pétalos si aquí hay 2 pétalos yo y voy a colocar de la misma forma alrededor bueno como pueden observar miren los coloqué uno al lado del otro también conservando sobre la orilla del redondel para que pueda sobresalir acá ese pétalo y conservando la misma altura entre uno y otro pétalo así que en nuestro pétalo mediano vamos a coger primero los 5 y vamos a colocarlos sobre estos pétalos entre pétalos sobre esta orilla así así ahora los 3 que nos faltan de los 8 pequeños lo vamos a colocar un poquito entre pétalos un poquito ya al borde de acá un poquito más abajo y ahora nuestra parte final vamos a tomar nuestro centro de 6 pétalos y lo vamos a colocar aquí en el medio le colocamos silicona y lo acomodamos que quede también entre pétalos para que nos tape estos espacios y no se vaya a ver aquí no vayan a quedar como espacios descubiertos sencillo lo voy a colocar en la mitad de este silicona entre pétalos también lo vamos a colocar y en el medio para que me quede así bueno miren entonces que vamos a hacer aquí creadores hay dos opciones lo podemos dejar así o podemos ponerles puntito de silicona para que nos ayude a cerrar y nos quede más cerrado por último pues le pegamos nuestra nuestra ruedita de cartulina en la parte de atrás y miren que linda si te gustó regálame un like no te olvides de compartir y nos vemos creadores nos vemos en el próximo tutorial bye